¡Hey gente del canal! ¿Qué tal? Esta vez vamos a ver mejoras básicas para una bicicleta de mountain bike. Y qué mejor que eso que esta sorpresa que está aquí para mostrarlo. En todos estos años que he rodado en bicicleta, he descubierto un montón de secretos y mejoras básicas que se puede hacer una bicicleta. En especial las aprendí con la talo negra. Ustedes la conocen. Mi hermosa bicicleta con las cuales podemos mejorar nuestras andadas de los fines de semana o del día a día. ¡Corte! ¡Ya se trabó! ¡Corte! Les presento mi primera bicicleta de montaña. Es una hermosa Gian ATX. Una Catalina normal, de eje integrado. Una suspensión que no es de aire. Frenos de disco mecánicos en ambos lados. Un asiento normal, cual se comió el perro. Un volante normal de los cortos. Una transmisión triple plato, tres por un cassette normal de siete velocidades. Unos pedales muy cuadraditos que no se agarraban nada al zapato. Unas ruedas muy básicas, no son tubulares. Les presento mejoras básicas y económicas para nuestra bicicleta. Todas estas son piezas las cuales he ido cambiando con el pasar de los tiempos en la talo negra. Pedales. Un volante con una mejor geometría. Puños. Un asiento. Este está un poquito más decente. Cinta, pinchazos y un jueguito de pistas. Vamos a cambiar todas estas piezas para encontrar un mejor funcionamiento en eso de ahí. Esa chulada. Y de paso también les presento al nuevo integrante del grupo. El potro de taller. Lo fabrique yo mismo. El cual me ayudará en muchos videos más de mecánica básica. ¿Tienes algún nombre para este nuevo amigo? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Para ver qué nombre le damos. Vamos a comenzar hablando desde lo más básico. Pedales. Un buen pedal con un buen agarre. Te da una excelente sensación. Ya que esto te da seguridad sin duda al momento de rodar en bici en esos lugares muy zapateados. Continuamos con un buen volante de un largo adecuado para nosotros. En este caso tengo un volante de 75 centímetros. El cual un volante más ancho mejor estabilidad. Actualmente en esta bici ande por años con un volante muy cortito de 65 centímetros. Estos son los puños con los cuales usé esta bicicleta durante años. Actualmente tengo unos grips un poco más cómodos y mejores. Un buen puño. Un buen agarre en la mano. Hace una diferencia brutal. Así que puños también. Un buen asiento para las partes blandas. Mejora la comodidad de nuestro trasero. No es el mejor del mundo pero está en un estado mucho mejor. Ya que el otro está totalmente destruido por perrito. Mejoras un poco más técnicas. Estas mejoras son algo que esta bicicleta sin duda necesitaba. Un juego de pistas. Este era el rodamiento que estaba acabado. Las cuales, las de allá, están muy destruidas, acabadas. Es muy duro esa bicicleta. Y como muchos conocen, la cinta anti pichazos para mejorar y proteger al tubito de aire. Si aún no ves ese video, te dejaré por aquí. Las ventajas del tubeless y esta cinta hacen milagros. Va a pasar todo eso allá. Y nos vamos a ver qué tan bien anda esta rica bici. Remasterizada, mejorada, nuevos componentes. Y lo único que le pide es que no se desarme. En cuestiones de subida con la nueva bicicleta que estuvimos armando. Hay un punto positivo con respecto al volante. Un poco más grande, se siente más cómodo. Los pedales se agarran bonito a los piecitos, al zapato. Que también me ayuda a trepar mejor. Momento de subir. Un buen pedal. Que se agarre a tu zapato. No tiene comparación. Da más seguridad. Al montar en bici. El asiento no es el mejor del mundo. Pero ayuda bastante aquí atrás. Trataremos de conseguir uno mejor más adelante. Tanta falta que me hace el drope. Y al momento de bajar, encontramos otras sensaciones mejores. Y las más importantes estarían en los puños. Los puños ayudan. Me ayudan bastantísimo a acoplarme mejor al volante. Resistir el zapateo del camino. Que va a sa, 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 sa. Hay frenos, sí. Agárrate. El pedal con un buen agarre de pines. En este caso vimos que tenía pines. Siento que voy pegado. No son del todo tan buenos. Pero a comparación con el antiguo pedal. Es una mejora muy brutal. Los pedales van brutal. Volante, ya lo dijimos. Una mejor comodidad al momento de andar. Es una persona que mide unos 70. Y con un volante de 75 centímetros se anda mucho mejor. Da más estabilidad, más seguridad al momento de las curvas. No he vuelto aquí hace un largo tiempo. Qué mejor para probar esta bici en este chido lugar. Ah, me quiere sacar. ¡Esperante! El juego de pistas. La dirección le hacía falta. Estaba completamente destruido ese rodamiento. En cuestión de neumáticos. La cinta de seguro está haciendo su trabajo internamente. Y eso es todo creo. Sin duda estas mejoras son fáciles. Fáciles, económicas. Se puede hacer en casa o uno mismo. Se puede andar súper bien en una bicicleta muy básica. Que aguante todo. En esta clase de montañas que tenemos aquí. Y en todo lado del Ecuador. Habrá nuevas mejoras más adelante. Y creo que aquí acaba este videíto. Una nueva serie. Reconstruiremos una bicicleta para que sea un Ferrari económico en la montaña. Y como siempre, si te gustó este videíto. Apóyame con ese like o un like. También suscríbete al canal. El botoncito rojo que está por aquí. No olvides. Dale click ahí. Es gratis. Suscríbete a la fanpage del canal. Arroba CrossBuyese. Así en Facebook. Apóyanos. Más contenido exclusivo ahí. Cortos y otras cosas más. Y sin nada más que decir. Como en todos los videos. A la siguiente nos vemos gente. Estábamos justo bajando y no nos percatamos de un cablecito de corriente que va por aquí. Y se electrocutó. Pero... Está con corriente. Suelta, 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 ¿sabes? Suelta, 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 su